Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Tesoros Antiguos y Coloniales. Vamos sin más preámbulos a hablar de este centavo. Este centavo es de 1909, es BDB. Se le conoce así porque tiene las insignias del señor Víctor de Prenner. Entonces, este centavo está sin circular. Es de 1909. Veamos el reverso. Ok, aquí tenemos el reverso. Las letras pequeñitas que están abajo corresponden a BDB. Y la hace muy especial porque en 1918 restauraron el Observe de esta moneda. O sea, el reverso lo restauraron. Eso es lo que nos cuenta la numismática. Y tiene buen precio. Este centavo vale sin circular. Aquí lo tenemos. En Olmos, casi sin circular, 16 dólares 50 centavos. Pero sin circular vale un aproximado de 20 dólares. Este es un With Cent. Así se le conoce. Pero ahora vamos a hablar acerca de otro centavo que es muy valiosísimo. Vamos a quitarlo. Le damos vuelta la hoja. Y aquí vemos. 1943. Un centavo de 1943. En Condición Fine vale 35,000 dólares. Y un centavo de 1943 de San Francisco. En Fine Condición vale 125,000 dólares. Así como lo escuchan. Son muy valiosos. ¿El por qué son muy valiosos? Porque hicieron en 1943 centavos de metal blanco. Aquí tenemos uno. Más sin embargo, en la casa de acuñación, acuñaron centavos de 1943 en cobre. Y por error lo sacaron a circulación. Fueron muy pocos los que se acuñaron para ese entonces. Ya que en la Segunda Guerra Mundial utilizaban el material como es el oro, la plata y el cobre para financiar la propia guerra. Entonces, los Estados Unidos, la casa de acuñación decidió parar este año de acuñación y decidieron hacerlo solamente en metal blanco. Y aquí tenemos uno. Este es un centavo de metal blanco. Aquí lo miramos. Entonces, si tú tienes un centavo de cobre que sea de 1943, de San Francisco, eres una persona multimillonaria. Porque imagínate, ¿cuánto vale? Aquí tenemos los precios. Comienzan desde $35,000 dólares. El que es de Filadelfia, el que es de San Francisco, $125,000. Suben a $150,000 en Verifying Condition, en Extra Fine, en $185,000. Y casi sin circular, en $275,000. Más de un cuarto de millón de dólares. Dios mío, es demasiado dinero. Yo te sugiero que si tienes centavos de estos, verifiques las fechas. Y si es de 1943, eres una persona millonaria. Y bien amigos, eso es lo que yo quería comentarles con ustedes. Espero que les haya gustado esta información, este video. Y voy a poner fotografías, como siempre, al final de mi video, para que puedan apreciar estas hermosuras. Ok, gracias por su atención. Y recuerden que si tienen alguna pregunta acerca de lo que es la numismática, o quieren saber algún precio, con mucho gusto, yo les responderé a la brevedad posible. Ok amigos, que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima. Y recuerden revisar sus monedas, por si tienen acaso un centavo de 1943, de San Francisco o de Filadelfia, y son unas personas millonarias. Bueno, hasta la próxima. Chao. Bye bye.